La televisión en vivo todavía no está muerta, en este video te mencionaré las distintas plataformas de streaming que transmiten canales de televisión en vivo 24-7 con la suscripción o con un pequeño costo adicional. Quédate hasta el final de este video si eres fanático del mundo del streaming y quieres estar enterado de absolutamente todo. Como les mencioné al inicio, las plataformas de streaming están en una constante guerra todos los días. Es por ello que están luchando por tu atención y algunas de ellas lo hacen por medio de la televisión en vivo. Todos estos canales que nuestros antepasados o algunos de nosotros veíamos en televisión abierta o televisión por cable, también se pueden ver en streaming con algunas opciones. Abordaremos todas las que tienen este sistema en Latinoamérica, veremos qué canales tienen y si conviene por el precio que tienen. Así que quédate hasta el final, pasemos a la computadora para que te muestre todo. Bueno, ya estamos aquí en las diferentes plataformas de streaming que nos permiten ver canales en vivo. Así que pasemos primero con Prime Video. Prime Video es una de las plataformas de streaming más interesantes en este término porque aparte del famoso contenido on demand y los canales dentro que tienen, tienen producciones en vivo en la sección aquí en directo ahora. Es todos estos que estás viendo ahorita son gratuitos, o sea, vienen incluidos y no te van a cobrar nada, pero también puedes pagar por otro tipo de canales más premium. Por ejemplo, si contratas Bigs Plus, vas a tener disponible diferentes canales, partes de Televisión y Univisión como Golden, como Canal 5, Canal de las Estrellas, Canal 9, etc. Si eres mexicano me vas a entender, pero hay diferentes para diferentes países de Latinoamérica. Aquí tenemos Fox Sport. Hay tres canales incluidos con Prime sin tener que pagar por los premium. Tenemos también diferentes como Azteca 1, ADN 40, tienen Bloomberg Televisión. Están diferentes canales como Mundo, Cinema, Corazón, Click, canales de diferentes producciones en específico como 40 y 20, Angelín, Cine Retro, está Cocina TV, como dice el dicho, Galanes, Grandes Parejas. Hay diferentes producciones de diferentes novelas, canales, por ejemplo, como el de La Familia Peluche, el de Héroes del Norte, el de La Rosa de Guadalupe, el de Promesa, el de La Parodia, el de Nosotros los Guapos, el de Vecinos, el de Familia de Diez, que están reproduciendo canales de manera constante y siempre también está el canal de las estrellas aquí incluido, El Privilegio de Amar y muchas telenovelas. Todos estos canales en vivo están disponibles de manera gratuita, pero no son los únicos. Si nos vamos aquí a la sección de canales, tú podrías pagar por ver los canales en vivo de Bigs Plus, los partidos premium, aparte de tener diferentes canales de Fox Sport con eventos en vivo y también muchas producciones. Si tienes Bigs Plus, como ya mencioné, aquí hay más que no habíamos visto, del Chavo, está Beat Me, está Televisa Monterrey, Canal 5, Canal 9, Banda Max, todos estos también los tienes incluidos de película, vecinos. Por ejemplo, aquí están los programas y canales en vivo por los que tienes que pagar de la mano de Bigs Plus. Podrías ver Banda Max, podrías ver Canal 5, podrías ver Canal 9, Televisa Monterrey, de película, de película Plus, Distrito Comedia, Golden, Golden Edge y todas las versiones de este canal de producciones cinematográficas, aparte de Telehit y todos estos canales, solo contratando Bigs Plus. Aparte también aquí hay otros como 2DN, aficionados y obviamente también si contratas Claro Sports, vas a tener los canales de Claro Sports y eso con todas las plataformas de streaming que ofrecen sus canales dentro de la plataforma. Pero no es el único servicio en el que vas a poder disfrutar de canales en vivo, también tenemos DirecTV Go. Si tú contratas la plataforma de streaming vas a tener acceso a diferentes canales en vivo. Por ejemplo, de este lado tenemos A&E, Animal Planet, Cartoon Network, Cartooncito, Cine Canal, Cinemax, CNN, Discovery, Discovery Home and Health, Investigation Discovery, Discovery Kids, tenemos también Turbo World, tenemos Disney Junior, Disney Channel, tenemos E! Entertainment, tenemos ESPN, vamos a esperar a que nos carguen los otros canales porque hay muchísimos, está ESPN y todos sus canales, está Food, está Fox News Channel, están los canales de Fox Sport, está FXHD, está HGTV, está National Geographic, Sony Canal, Star Channel, Space EHD, está TNT y todas sus versiones, aparte de los canales de Universal TV. Pero no solo eso, también puedes contratar diferentes plataformas dentro de este servicio para tener aún más canales y también aún más beneficios como los que estás viendo ahorita en pantalla. Pero creo que es momento de pasar a la siguiente plataforma que es Universal Plus. Este servicio solo lo puedes contratar con tu distribuidor de cable local, ya sea MediaCable, TotalPlay y cosas así por el estilo, o también dentro de DirecTV Go, aquí está este canal donde vas a poder tener acceso a tanto contenido on demand, ya hemos hecho videos de esta plataforma, pero también contenidos en vivo para ser exactos de sus canales más importantes, como estos cinco que estás viendo en pantalla, que no me acuerdo de sus nombres, pero creo que en esta parte de inicio nos ponen como que en grande los canales, para podérselos leer como se debe, aquí están, vas a poder ver Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Reality, Universal Comedy, Universal Crime, de manera 100% en vivo, como si lo estuvieras viendo en tu televisión, pero en streaming, por ejemplo, yo lo voy a aplicar a Universal Comedy para que me reproduzca el canal en vivo, probablemente no se vea, pero es porque me bloquean esto cuando estoy grabando este tipo de videos, pero ya está live el canal. Vamos a regresar para pasar a la siguiente plataforma, aquí yo tengo VIX Plus, pero también tiene contenidos en vivo, aquí está la parte on demand, la parte de deportes, de noticias, para suscribirme, y los canales. De este lado, si tú tienes la suscripción Plus, vas a tener acceso a canales VIX Plus, que son como que los más premium, como las estrellas, canal 5, 2DN, aficionado, aquí tenemos Distrito Comedia, Edge, tenemos Golden Multiplex, Golden Plus, Golden Normal, de película, de película Plus, Unicable, las estrellas dos horas antes, las estrellas una hora antes, telenovelas, canal 9, banda Vax, Telehit, tenemos Telehit Música, tenemos Telehit Música Plus, tenemos el canal de Monterrey, tenemos el canal 4, tenemos Beat Me y Adrenalina, aparte de todos los otros canales que caracterizan a esta plataforma de streaming gratuita, ya todos estos de novelas, de comedias, de series, de investiga, de estilo de vida, están incluidos en la versión de VIX normal, los únicos de VIX Plus son estos, que estás viendo ahorita en pantalla, de mi lado izquierdo o derecho, no sé dónde voy a poner a la cámara web. Así que sí, aquí vas a poder disfrutar literalmente de un sinnúmero, pero sinnúmero, pero sinnúmero de canales en vivo, estos de noticias son muy importantes, porque sí están disponibles en la versión gratuita de VIX, tanto Foro como NMás Media, que son de puras noticias en México. Si tú estás en Estados Unidos o en otras regiones del mundo, los canales de noticias se adaptan a la región donde estés, pero es momento de pasar con Cinepolis Click, porque sí, aunque no lo creas, tú puedes disfrutar de canales en vivo aquí. Para eso tenemos que ir aquí a la sección de canales, le picas, y hay diferentes opciones, aquí me equivoqué, está la sección de HBO, de Paramount+, de Fox Sports, de Claro Sports, de Nogging, de Baby First y de esta otra, pero podemos ejemplificar con otro canal que es Fox Sports, porque este canal está especializado como para contenidos en vivo. De este lado podemos ver los canales que nos incluye, nos incluye obviamente Fox Sports Premium, nos incluye el canal normal, nos incluye el segundo canal y el tercer canal de Fox Sports, aparte aquí me salen lo que viene en la programación habitual, y también hay destacados de contenido on demand, obviamente tienes que tener la suscripción, esto también aplica con el canal de HBO, y creo que también con Claro Sports, lo vamos a intentar de una vez de este lado, y sí, obviamente solo hay un canal de Claro Sports, pero pues la verdad también 50 pesos se me hace barato, si tú eres fanático de lo exclusivo que esté aquí, no sé qué tan bueno sea Claro Sports, obviamente, pero supongo que si tienes Claro Video está incluido, y Claro Video tampoco es muy caro, y Medio México tiene gratis Claro Video. Pasemos a la última plataforma con canales en vivo, estoy hablando de Pluto TV, aquí estoy ahorita en la sección on demand, pero me voy a ir a la de TV en vivo, ahorita estoy en CBS News, que es un canal de noticias estadounidenses, también está Euronews, está noticias de TLF, también está el canal CHB, que son canales de Chile, TLF tampoco me acuerdo de dónde sea, pero por ejemplo CBS News es de Estados Unidos, y hay muchísimos, me voy a ir a destacado ahorita, está Cine Estelar, Cine Suspenso, de Terror, de Comedia, está el canal de South Park, está el canal de la Paramount Plus Exclusive, con la Premier League, hay algunos canales, por ejemplo, hay algunos partidos, ahorita se está reproduciendo uno, le voy a bajar de nuevo para ver los destacados, hay de animales, de aventuras, de velocidad, de historia, de crímenes reales, de investigación, de anime y gaming, hay de Comedia, hay para niños, hay de música, aquí en la parte de abajo, estás viendo como toda la variedad de canales, que hay en vivo, de manera gratuita, obviamente, con anuncios dentro de Plutus TV, y ya le hemos hecho videos, pero también tienen su sección de On Demand, que siempre, pero siempre, vale la pena, porque se me hace que, que una plataforma gratuita, al tener a un gigante, como es Paramount Global detrás, si le agrega mucho, mucho valor de producción, al servicio, pero mejor pasemos con el lyric de la cámara, para que despida, como se debe este video. Bueno, pues ya conoces, DirecTV Go, Universal Plus, Prime Video, Biggs, muchas plataformas, tienen canales en vivo, y estoy seguro, que es una muy buena opción, para esas personas, que son tan acostumbradas, a ver televisión tradicional, y quieren dar ese paso, hacer esa transición, al mundo del streaming, siento que es un gran paso, y aparte, la mayoría de estas, también tienen contenidos On Demand, dentro de la plataforma, así que, por mí, es una muy, muy buena opción, en especial, las que tienen canales de noticias, porque me pasa a mí, que por ejemplo, tiemblan en la Ciudad de México, no tengo televisión, la antena se descompuso, quiero ver el streaming, así que entro a Biggs, entro a diferentes canales, como Prime Video, que tiene Azteca, para ver las noticias, y ver qué está pasando, aunque también podría escuchar radio, pero ya, ya no hago eso, ¿quién hace eso? Escríbeme en los comentarios, si sigues viendo televisión abierta, normal, y si sigues escuchando radio. ¿Y qué hay en la radio, aparte de música? O sea, si este clip lo vieran mis maestros de radio, y de televisión de la uni, me matan, me matan. Y pues bueno, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como arrobaplano-cinema en todos lados, y a mí, personalmente, me encuentras como erikiroga-s, te invito a que nos sigas de ese lado, estamos subiendo muchísimo contenido, del mundo del cine, la televisión, el streaming, el entretenimiento, ya hemos estado teniendo la oportunidad, de asistir a Premiere, alfombras rojas, y cubrir, entrevistar a talento, así que te invito a que te des una vuelta, porque ahí estamos subiendo, ese tipo de contenido, no olvides también suscribirte, comentar, darle like, activar la campana de notificaciones, y hacer todo lo que te pedimos, los creadores de contenido, nos apoyarías demasiado, y pues bueno, muchas gracias por ver este video, y nos vemos en los que siguen. ¡Gracias!